Buenas gente, bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca día de Tech Profile y viendo un poco la recogida que tuvo de buenos comentarios el vídeo anterior, voy a empezar a subir contenido sobre todo de los mazos que me habéis pedido en los comentarios y que subí yo en el vídeo. El profile que toca hoy más que nada es de Naturia, que en mi opinión es uno de los mazos más graciosos y originales porque ya de por sí es un engine que se aprovecha de otros engines utilizando métodos de sincronía, hacen exit y los runic que es de los pocos motores que se aprovechan actualmente a favor porque jugar runic en otro mazo que no sea este te van a hacer todo lo ishizo y nunca lo vas a poder resolver. Así que bueno vamos a ir un poco ya con la decklist que la tenemos aquí, de hecho espera un segundico, a ver Julio si no lo has cagado, va bien, eso le ha habido un mini file chavales. Sabéis que siempre que grabo hay mínimo un fail o dos por vídeo, hay veces que lo decís en los comentarios así que siempre estáis ahí listos así que gracias. Tema de Naturia, tenemos los starters que son la camellia y el cricket, la camellia ya de por sí cuando se invoca normal o especial nos va a enviar cualquier carta Naturia de deca cementerio que generalmente iremos a mandar la trampa, porque la trampa nos va a añadir cualquier carta Naturia. Dentro del arquetipo de Naturia tenemos ya de por sí la camellia que esta carta hace todo. Si fuéramos a tributar Naturias para activar el efecto, bueno si fuéramos a tributar monstruos, monstruo o monstruos para activar el efecto de un Naturia, el efecto se cambia a tirar dos de del tope en su lugar vale. Aparte si tu oponente invoca normal o especial un monstruo menos el damage, te invoca su Naturia del cementerio, estando esta carta boca arriba. Otra carta que vais a tener de utilidad junto con la camellia es el cricket. Cricket es como un blossom del arquetipo pero mejorado, lo tributáis en men phase, quick play y te invoca un Naturia del mazo. O dos, si el monstruo cuyo ataque sea el más alto en campo, sea de tu rival. Entonces automáticamente yo si empiezo en mi turno, mi rival no tiene monstruos, lo tributo, invoco camellia, camellia me tira trampa, trampa me añade la magia y a la mínima que invoque mi rival algo, camellia revive cricket, cricket lo tributo y me da más monstruos. Combo básico y de libreta. Cricket, aparte si tu oponente invoca un monstruo del extra deck o tu invocas un Naturia del extra deck, se invoca de modo especial. Solo jugamos Nutbeast de extra deck porque es el único sincronaturia relevante hoy en día. De hecho puedo hasta cotillear un poco la base de datos de Naturia porque Barkeon si jugáis muchas trampas estilo Eldridge en otro formato lo podéis llegar a sacar con otros monstruos. Este creo que era para efectos de monstruos pero no era demasiado bueno. Mira, te pide descartar una mágica y este no tiene efecto. De hecho me hace hasta gracia las cartas. La verdad el arquetipo es re graciosillo. El único Naturia que vamos a jugar a uno es Sunflower. Sunflower te pide tributar a él mismo junto a otro monstruo Naturia y niega y destruye un efecto de monstruo. No es una vez por turno y gracias al efecto de camelia la primera vez que lo vayamos a hacer no se van a tributar los monstruos. Entonces negaremos y destruiremos una vez, tiraremos dos del top deck. Si tiramos la trampa mucho mejor porque ganaremos recursos y ya la segunda vez tributaremos los monstruos. Cartas más de Naturia tenemos la blessing que es un monster reborn o te invoca de la mano y tiene dos efectos más que el de fusión no lo vais a usar y del otro es que te invoca un sincronía utilizando una trampa como material. De cantantes llevamos la camelia como principal nivel 4 y a partir de ahí empezaremos un poco a jugar con los niveles. Llevamos los alteradores de cementerio que son Mudora y el Keldo que aparte nos sirven como extender para llegar más fácil a los rango 4. Dweller es un auto win va a buscar ya de por sí controla demasiado. Dugares vais a tener muchas manos que esto a mí me ha pasado de tener muchos bricks o necesitar robar un engine más porque estamos jugando como veis el engine de Runic o tenéis el campo de la trampa Naturia en la mano. Entonces robaréis 2, descartaréis la Naturia y encima sacaréis búsqueda o el Sunflower. Aparte llevamos solo un Kelbeck porque este mazo no se beneficia de mi Lear. Quiero decir, se beneficia que lo haga tu rival pero tú no buscas tirar cartas porque sí a priori en la baraja y siendo un tier 0 el formato encima le voy a tirar cartas a mi rival y se va a beneficiar porque está jugando Tear. Entonces buscamos más esta este Kelbeck por tener una búsqueda con el con el Keldo y es una handtrap que nos puede levantar alguna git kalos o fusión que nos pueda sacar nuestro oponente. Vistials 3 y 3 si no os gusta este ratio jugáis 3 magnamut 2 druidsworn y un saronir pero a mí me gusta llevar estos porque son los mejores realmente. Dentro ya de cosas que podéis jugar es la trampa con el combillo este de anti dueler no os recomiendo porque es mucho brick. Y pasamos ya a los Runic. Los Runic están ya explicados en el canal y no me voy a parar tanto a decir lo que hacen. Tenéis un deck profile de Runic pura explicando carta a carta pero básicamente son cartas que te consumen en la siguiente battle o la battle del momento. De hecho aquí la tenemos. En la siguiente battle después de activarla. Entonces esta peta mágica o trampa y le quitamos cuatro del top al rival. Todas retiradas. Esta invoca especial. Bueno, como se dice, destruye un mostro invoca de modo especial y le quitamos dos al rival. Esta niega y le quitamos tres al rival y esta es la que más me gusta hasta cierto punto porque hace que un monstruo boca arriba en el campo no se vaya a destruir por primera vez por batalla o por efecto. Es buena la slumber en cierto punto porque la puedes tirar sobre tus monstruos. Entonces a mí una jugada que me gusta es con slumber, protegerme el dueler o protegerme el babuska y realmente tu rival ya no suele pasar por esas jugadas. La tip es un busco cualquier carta Runic y le quitamos una al rival y aparte todas tienen el efecto de invocar un Runic del extra deck porque es o el efecto que os he dicho o el opcional quitando el campo. Cartas de Runic que se juegan dos de a nivel dos por tener más targets en caso de que te la nieguen porque está descartando una carta nos va a dar acceso al campo y aparte tiene un efecto de protegerte, destrucciones, retirándola de cementerio. Esta nos viene muy bien porque recupera el campo de cementerio y la gracia de estos bichos es la sinergia que tiene con los niveles. Tú invocando un nivel 4 puedes con la camellia sacar un dueler, sacar babuska o si necesitas ir a Synchros invocas la wings, sacas coral o el Stardust que te va a dar robo y así va a seguir ciclando el mazo. El campo nos va a permitir que cada vez que activemos una mágica Quick Play de los Runic metemos hasta tres cartas Runic Quick Plays al fondo del mazo y robamos la misma cantidad que metamos. Entonces podemos hacer incluso un robo 6 que realmente lo fuerte. ¿Por qué se juega con Runic esto? Primero nosotros con los mezcladores de cementerio podemos mezclar los propios mezcladores del cementerio del rival. De esta forma ya limpiamos el cementerio del rival de que nos frenen los propios efectos de los Runic y ya una vez que resolvemos las cartas Runic ganamos una ventaja abusiva. Punto número 2. Los ataques son demasiado flojos. Muy flojos o muy malos. Entonces tener una carta que te va a salvar una vez que se destruya es muy útil. Incluso tener una posible destrucción de a monstruos invocados de modo especial como puede ser la Flashing Fire nos nos va a prevenir que nuestros Naturia no se mueran. No obstante tú puedes baitear de muchas formas. Me lo matan pero me guardo el Monster Ribbon y de mil formas. El campo tiene dos efectos que sinceramente no se suelen usar mucho que si tributas un tierra insecto te invocas una planta de tierra y si tributas una planta te trae un tierra insecto pero actualmente tenemos solo el Cricket y la Camellia y ya de por si una te trae otro así que este efecto rara vez lo usaréis más allá. Esto lo hemos comentado. Baronesa va a ser la pieza fundamental que sacaremos de turno uno porque la idea es ir puenteando sincronías tanto con los Runic con lo Naturia. El Coral o el Stardust son piezas de motor de robo que dependiendo la jugada que vayamos a hacer iremos primero a por uno o por otro. Por ejemplo si tenemos muchos Runics sacaremos primero el Coral con un extender de Runic de nivel 4 iremos a la Baronesa y luego ya sacaremos robo. Estos dos generalmente yo cuando voy a sacar el Stardust es porque sé que voy a sacar Beatriz porque Beatriz me va a tirar tanto el engine de Naturia como el engine de los Isuzu que son realmente fuertes. Natwist es un win condition automático contra muchos mazos y más si juegas con Teater más que nada porque ya te evitas el campo te evitas la instant y muchas cartas que den extender. Es un negador que no es once por turn y aparte los Mileos te benefician. Imagínate que pues niego cualquier cosa, tiro el campo, añado, bueno siempre digo el campo pero es que sinceramente yo voy a hablarte de la trampa y tiene pinta más de carta de campo que otra cosa pero ya me entendéis. Este mostrado de aquí sinceramente me parece la mejor carta del arquetipo, bueno del mazo, porque el efecto que tiene es que aparte de ganar ataque por cartas retiras y bajar al hoste del rival, si una carta es retirada de tu cementerio, no espera donde esta es esta, si una carta es retirada menos el damage puedes retirar una carta de ambos cementerios, si una del cementerio y una del campo entonces, es que hay muchas veces que me lio con leyendo en inglés o en español, no sé, tengo un pelín de dislexia chicos, ya me perdonáis. Entonces si haces el efecto de un Isuzu, le vas a hacer ya después el efecto del, del short soul y si luego haces el efecto de una carta Runic, en vez de esto, también le vas a clavar el efecto del sincro. De esta forma vais a controlar muy fuertemente a vuestro oponente, porque le vais a retirar un Isuzu que no va a hacer efecto, luego o un Tear que tampoco van a hacer efecto de las fusiones y le vais a controlar. Aparte, les cuesta mucho quitarse esta carta, si no es por el Kaleido Heard, creo que es el único out bueno junto a Zeus que tienen. Entonces es simple, te guardas alguna negación o carta para proteger a este bicho y no se lo van a quitar, y encima mete unas hostias de PM, como se dice, aunque tenéis que tener cuidado sobre todo con el tema de la battle. Va a busca contra Flunder y otros mazos, es muy bueno, y el Dugares está más que nada en caso de brickear. Hay veces que tú empiezas simplemente a empezar con el mazo y necesitas robarte ya sea bestias o descartar Isisus que tienes ahí en la mano y así que tengan esa utilidad en cementerio. Cartas de aquí, tenemos la de tierra, que muchas veces la dejaremos en campo en turno 1, porque hay mesas muy raras de turno 1, y es más que nada para forzar los Isisus del rival y robar algún target que otro bono de tierra que hay. Aparte, si nos lo destruyen, nos va a dar literalmente acceso a casi todo el mazo, que eso es muy bueno. Llevamos access code unicornio, porque el factor de que todas las cartas pierdan la battle phase, necesitamos limpiar la mesa del rival sin tener que ir a battle hasta cierto punto. Entonces, el coral sin entrar en battle le vamos a petar una carta, baronesa va a petar otra carta, Zeus no lo llevamos porque no vamos a ir a battle, que este mezcla otra carta y este peta muchas cartas. De hecho, llevamos un total de dos atributos para petar con el access code. Ya vamos a ir un poco a la parte de de combos, pero bueno, cosa así a comentar, va a buscar le hunde mucho al mazo, así que llevo reggae y solo vuelva a buscar. Gamma impermas para frenar flunder y sprite. Y aquí llevo un pelín más de odio contra el atear, aunque el mazo considero que está bien. Y twin es porque consigo sinergia con los descartes. Sí, no sé qué cambia, pero bueno, sí, vamos a darle un poco ya más a las partidas. Lo van a poner solo. Les voy a explicar un poco el turno 1 que tú quieres tener con este mazo. La mano por sí ya es buena, no lo vamos a negar. Y tenemos un starter que es el Naturia. Nos hubiera molado tener un descarte de palmudora, pero realmente no va a ser posible. Ya por sí vamos a empezar con la tip. ¿Por qué? Porque esta ya sin hacer nada le va a quitar una carta del tope al rival y con eso ganaremos al menos información de lo que está jugando. Que eso a nivel competitivo es muy bueno. Si veis que tu rival le retiras una carta de flunder, no le vas a hacer un dueler. Y eso es un ejemplo muy básico. Empezaremos, nos añadiremos pues una carta que no vayamos a usar. Por ejemplo, aquí yo ya sé que tengo la destrucción que va a ser un petal. Pues muchas veces me gusta buscarme la de proteger porque sé que va a tener mucha más versatilidad porque me la puedo tirar sobre mis cartas. Aquí ya activaremos destrucción para invocar directamente una de las fusiones. Descartaremos el mudora y añadiremos el campo runic. activaremos el campo runic. Y ya todas las mágicas las podremos usar directamente desde la mano. Se vuelven como hand traps. Invocaremos el cricket, cricket lo tributaremos. Invocaremos la amiguita que nos va a tirar la trampa y la trampa nos va a dar el ribbon. En este punto podemos empezar a generar recursos. Ya tenemos un total de dos magias. Y con esta tendremos un robo tres. Así que realmente la activaré. Volveré a impetable esto. Meteré. Bueno, impetable no. Invocaré una fusión, que es lo que realmente me interesa. Invocaré una fusión. Meteré todo al fondo. Sacaré incluso un robo tres cartas que esto es lo que me hace fuerte del motor de runic. Aquí mira, tenemos incluso todos los bestials. Más el motor de naturia. Sacamos aquí una sincronía que es donde quiero ir al coral. Y coral con este tendremos acceso a baronesa. Coral se activará y robaremos carta. ¿Qué hemos conseguido con esto? Tenemos camellia y cricket. Tenemos protección. De la wings. Y aparte protección de la propia slumber. Más los bestials, generalmente nuestro rival no va a hacer nada. Llegará un punto que nosotros activaremos esto. Invocaremos. Si nuestro rival activa, bueno, primero tiraremos carta. Vamos a tener siempre un recovery infinito. Y en caso de que se nos acaben las cartas, aprovecharemos los efectos de los Isuzu para mezclar, aparte de los Tears, alguna carta nuestra. Y de esta forma vas a tener un green game muy fuerte. En cualquier momento que nos vayan a invocar algo, se activará el efecto. Invocaremos el cricket. Como nosotros tenemos baronesa, generalmente nuestros monstruos van a ser con ataque más alto. Así que solo invocaremos uno. Y en este punto viene la... Como se dice es un flower. Negaremos y destruiremos una vez. Con lo que tiraremos cartas. El factor de tirar cartas te ayuda a el campo de los runic. O incluso a los propios naturia, si tiras la trampa. Aparte está jugando el motor Isuzu, con lo que se te va a beneficiar más. Por ejemplo, negaremos una vez. Tiraremos dos cartas. Mira, ¿lo ves? Esa es lo que sería. Una carta del arquetipo. Aquí ya, pues si en caso que nos quedan partir por batalla, protegeremos. Y es que encima ganamos robos por el campo. Que si no fuera nada a destruir, tenemos la baronesa. Robaríamos dos cartas. Y aquí ya llegaría un punto que es el... Lo que a mí me parece absurdo del mazo de runic. Podríamos llegar a seguir activando cartas. Esto es un petal mágicos o trampas. Que realmente lo que me gusta de los runic es que... Puedes frenar cualquier mazo rogué con ellos. Porque el flunder le puedes negar directamente a la estatua. Tienes auto a la estatua. Tienes va a buscar el esconterea. Y es un mazo muy versátil que se adapta a las situaciones. Luego, cosas así a comentar. Este monstruo de aquí, el Geri, cuando se invoca, te añade de cementerio, básicamente, una carta de runic que no sea quick play, de las magias. Te lo digo porque jugamos dos copias de la de nivel 2, más que nada, para añadirnos un segundo campo. Y a la hora de sacar de nuevo el amiguillo, tengamos el campo en cementerio. En caso de que empecéis con campo, sin boque especial. Y tengáis formas de recuperar. De esta forma vais a ciclar campo tras campo y robaréis un porrón de cartas. Voy a tirar otra mano así de ejemplo, pero justo en teoría todas las manos deberían de ir como la que he dicho a continuación. Si robáis una mano peor, por ejemplo esta que son dos campos y lógicamente no es lo ideal, pues empezaríamos de camellia. De hecho, robar dos campos es muy malo, chicos. Estoy analizando un poco la mano y si da un poquito de asquete. Añadiremos y activaría la fuente. Cuando tengo dos campos, sí que me planteo seriamente el tema de invocar la nivel 4. Más que nada, porque sé que Zeus, ahí como se dice, dueler no va a hacer nada. Realmente aquí sí que podría intentar escalar en alguna sincro, que tampoco lo veo conveniente. Así que en este tipo de situaciones, que son más bricks, es donde os digo que el Dugares hace una buena función. Porque vamos a robar Bistials, lo Naturia genera recursos solo, no tenemos cartas Runic, que de hecho vamos a hacer el robo 1 antes de nada. Antes de sacar la carta del Stradic. En este caso es otra carta más, que sí que podríamos sacar alguna que otra sincronía. Pero no obstante, cuando tenéis mucho brick, sacar siempre esta carta. Más que nada para empezar a ciclar el mazo. Porque que te salte el Ladrow Face, aquí es un poco la situación que te decía. Tú aquí descartas el Naturia y literalmente vas a tener acceso al engine. O incluso, si te quieres descartar el campo de Runic con los Isuzu, lo meterás de cementerio a mazo. Volverás a sacar una fusión y seguirás teniendo acceso. No obstante, yo preferiría el Keldo por tener esa capacidad de disrupción. Y ya en turno rival contaríamos con una negación que nos va a dar robos el campo. Yo lo suelo setear siempre porque no hay limpieza de Backrow. Y en caso de que vayan a quitarse el campo con el Campotear mismo, pues ahí lo tendremos. No obstante, se puede sacar en cualquier momento la fusión. Esto es un poco la guía de Naturia. La verdad es un mazo entretenido. Tiene sus truquillos. Yo creo que le puedo meter un pelín de caña más al mazo. Pero la verdad me divierto mucho jugando, chicos. Le falta la Lethal. Es un mazo de literalmente dormir a vuestro rival con toda la posesión. Y ya cuando podáis le rematáis. Es muy bueno. Porque los Runic realmente, si consigues que entre los Runic vas a dar ventaja sí o sí. Y los Bistials entran solos. Esto es un poco del vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Dadle like. Y hasta la próxima.